En un coloquio empresarial que se realiza en Mar del Plata, decían que Argentina estaba aislada del mundo. ¿Qué aislada del mundo puede estar la Argentina que en los últimos 90 días puso crítico un reactor nuclear con técnicos argentinos, colocó un satélite geostacional en el espacio, lanzó su primer vector experimental? ¿Qué aislada puede estar la Argentina? Parece ser que si la Argentina no salen los primeros titulares del mundo diciendo que es el país más endeudado para gasto corriente, el país más subordinado a los mandatos del Fondo Internacional, pareciera que estuviéramos aislados. Estamos aislados para los buitres y estamos aislados para los buitres de adentro. No dejemos que las utopías de las que nos hablaba Pepe, no dejemos que el Tombolar, que el Paso de Agua Negra, que la Ruta 40, que el acceso al estadio nos lo lleven aquellos que hablan de cambiar de política económica, que sólo quieren hacer congelar la economía, congelar los ingresos populares, anular el mercado interno, cancelar los desarrollos tecnológicos autónomos. No caigamos en ese sueño que ya lo vivimos. Por eso no tenemos que ceder un paso, porque ahí cuando cedamos avanzan ellos y nos van a paralizar todos los intentos de desarrollo independiente. San Juan hoy es su modelo, es un ejemplo de este modelo nacional y popular que conduce la Presidenta. Y que les quede bien claro, el modelo no termina el 10 de diciembre del 2015. El 10 de diciembre del 2015 vamos a estar más fuertes que nunca, con un liderazgo consolidado, con propuestas, con proyectos. Y por supuesto, con un país que esté dirigido y cuyas políticas estén formuladas por los dirigentes populares electos por el voto popular y no por las corporaciones, ni mediáticas ni empresariales. Los argentinos y los sanjuaninos somos capaces, tenemos inteligencia, sabemos lo que es la tecnología, lo que es el desarrollo. No queremos que nos pasen por la puerta y nos hagan redes prevenidos, queremos subirnos al tren tecnológico, por eso vamos a ser el primer centro de desarrollo tecnológico fotovoltaico en la provincia de San Juan.